Tobillera elástica en banda. La tobillera elástica en banda brinda apoyo y protección adicional al músculo del tobillo, reduciendo el riesgo de lesiones. Es ideal para lesiones crónicas y agudas del tobillo. Compuesta de tela transpirable. Ofrece una compresión ajustable, además de ser cómoda y práctica de usar. Disponible en talla universal. Para usar, inserte el pie en el orificio de la correa y písela. Envuelva la correa alrededor del tobillo formando una figura de 8 y continúe envolviendo. Apriete la correa a un ajuste cómodo y fíjela con el velcro.